Un segundo y dime, ¿dónde guardo el corazón? Si tú no estás, ¿dónde pongo la razón? Yo me llamo Kalimba. Amanecer a una vida en que estás, y repasar cada palabra que no dije ya. Pero no queda más que resignar mi verte ir, dejarte escapar me hace mal. Y fue un error dejarlo todo a la mitad, imaginar que siempre habría otra oportunidad. Pero no queda más que resignar mi verte ir, dejarte escapar me hace mal. Regresa un segundo y dime, ¿dónde guardo el corazón? Si tú no estás, ¿dónde pongo la razón? Y aunque me sobra el aire de verdad, no puedo respirar. Dónde guardo el corazón, ya no hay lugar. Quiero correr justo detrás de donde vas, tomar tu mano y evitar quedarme en soledad. Pero no queda más que resignar mi verte ir, dejarte escapar me hace mal. Regresa un segundo y dime, ¿dónde guardo el corazón? Si tú no estás, ¿dónde pongo la razón? Y aunque me sobra el aire de verdad, no puedo respirar. Dónde guardo el corazón, dime dónde guardo todo lo que no te di, todo lo que no entregué. Todo lo que no entendí, que contigo ahora se fue. Dónde guardo el corazón, si tú no estás, ¿dónde pongo la razón? Y aunque me sobra el aire de verdad, no puedo respirar. Dónde guardo el corazón, ¿dónde guardo el corazón? Ya no hay lugar. ¡Wow! Calimba, qué linda interpretación. Reciba el cariño del público. Vamos a ver qué le pareció a nuestro jurado Susy Díaz. Hola, Calimba, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal Susy? Calimba, he visto una evolución en la cuestión de acting. Sí siento que lo estás cantando más del alma, que lo estás sintiendo más la canción. Pero mi gran problema es que no suena a Calimba. No me suena a Calimba y también el tema de las R's, tú lo dices muy particularmente como tú. Y la anterior vez el Boni te lo dijo, el tema del acento mexicano y no lo estás incluyendo. Y el tema de las R's también lo tienes que mejorar. Así que son varios problemitas que veo en camino. ¿Y a usted qué le pareció, Boni? Buenas noches, Calimba. Buenas noches, Boni. ¿Qué tal? Lo que te puedo decir es que tienes mucho talento. Me encanta cómo cantas, cómo interpretas. No eres desafinado, eres bastante afinado y toda la cosa. No hay duda de eso. Pero no tienes el timbre de Calimba. Especialmente en el coro, el grito sonaba muy tú. No sonaba a Calimba. Y otra cosa que también te recuerdo haberte pedido siempre fue la actitud. Tienes que parecerte que eres Calimba. No solamente en la voz, sino también en tu forma de ser. Porque tu forma de ser es muy diferente a Calimba. No te pareces a Calimba. Y esa cosita te juegan en contra. Está bien, gracias, Boni. ¿Qué puede decir Calimba de la devolución del jurado? Bueno, que primero, buenas noches, ¿no? Muchas gracias por los consejos. Es verdad, algo difícil. Muy, muy difícil, la verdad, interpretar a un artista, imitarlo. Y considero que quiero darle con más ganas, ¿no? Me agradezco mucho a Boni por decirme que tengo talento. Para mí significa mucho, viniendo de su parte, porque lo admiro mucho. Y la verdad, me hace muy feliz estar aquí, pese a que estoy en nominación. Pero quiero seguir dándolo todo. Cantó muy lindo, Calimba. Gracias, muchas gracias. Por favor, lo invito a quedarse aquí.